No me digas nada, no quiero más palabras, porque aun siendo tuya se me lastima. No me digas nada y márchate, no llames a tu hipocresía. No me digas nada, el corto de ti he sido yo, me dañaron rosas, tus espinas. Lluvia, tus manos crías como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, tus manos crías como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo en mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tu recuerdo y tratar de ser feliz con otra. Que no me trate como tú y que me ame como tú. Nunca amaré. No me digas nada. Muchas gracias. Y márchate, lo llames amor a tu hipocresía. La lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, me dañaron rosas, tus espinas. Lluvia, tus manos crías como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, tus manos crías como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo en mi piel. Lluvia, tus manos crías como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo en mi piel. Lluvia, tus manos crías como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando.